Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué creen? Que ya estoy aquí en Chicago. ¿Cómo ven? ¿Ven que yo se los había prometido? Pues acabo de llegar, amigos. Mañana empezamos. Acuérdense, vamos a estar en Franky's, en Cortezo, en la 4747 Sur de Prismo y es en Chicago y no es. El código es 60632. Y les voy a dar el teléfono, amigos. Es 773-8475-656, ¿sí? Pues si quieren más información, hablen a este teléfono. Hoy están de 10 a 1 ahí, atendiendo a toda la gente. Vamos a tener a todos. Vayan, llevo toda, toda mi exhibición de prendas para que vean. Vamos a publicar. Vamos a estar muy contentos, ¿sí? Quiero que vayan. En la tarde voy a estar en Celebration, amigos. Es ahí en el centro. Es en la 5409 Sur. Ketsi. Ah, en Ketsi. Es en Chicago y no es. Y el código es 60632. Va a ser de 4 a 7. Voy a estar martes, miércoles, jueves. Y el viernes es el cierre del evento. Quiero que toda la gente deje su prenda para que el viernes, que es el cierre del evento, toda la gente emplomore, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a hacer unas dinámicas muy bonitas. No dejen de ir. Quiero que todos estén conmigo. Vamos a estar ahí trabajando. Vamos a estar muy contentos. Y allá las espero. No me fallen, por favor. En Celebration vamos a estar los días martes, miércoles y viernes. En jueves no va a haber porque tenemos otra entrevista por ahí. Una sorpresa que queremos que todos ustedes ven. ¿Sí? Pues allá los espero. Les voy a repetir el teléfono para que ustedes pidan informes, ¿sí? Que es 773-847-5656. Hable, pidan informes.